¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Camino al río subterráneo ¿A qué? Al río A ver Estamos llegando, faltan sólo 20 kilómetros. Vamos a hacer una ruta acá, viste? Si, vamos a hacer una ruta, la cumbrecita. Es tan preciosa que saca, no? Tengo la máquina del colegio... ¿Dónde están? Se me perdieron. Allá Ahí está, está la próstata. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.